Hola, soy Jessica Ayarbide, directora de Marcas que Marcan, y les vamos a contar un poco el proyecto en el que venimos trabajando. Los proyectos FARO son proyectos impulsados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que buscan acompañar a vecinos y vecinas de barrios populares a desarrollar proyectos socioproductivos que le permitan desarrollar sus habilidades y también generar impacto positivo en lo que hace. Mi nombre es Mateo González, yo soy gerente operativo de asistencia técnica y apoyo económico de la Subsecretaría de Desarrollo de Potencial Humano, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires. A través de los proyectos FARO lo que buscamos es poder acompañar el desarrollo económico de las unidades productivas de la ciudad de Buenos Aires. Para eso hay cinco proyectos FARO que son principales para nosotros. Uno es la vivera ecológica de Rodrigo Bueno, Mordisco que es una cocina de emprendedoras del Barrio 15, Estación de Sabores que está en Rodrigo Bueno y también acompaña un montón de unidades productivas, el patio gastronómico de Rodrigo Bueno y el polo textil San Antonio. Todos estos proyectos buscan poder contribuir al desarrollo económico, ser independientes, ser autónomos. Nosotros los acompañamos durante un periodo determinado de tiempo y después nos dejemos acompañar para que vuelen por su cuenta y de esa manera poder contribuir al desarrollo económico de la ciudad. Acompañamos a los proyectos FARO en cuatro pilares. En los costos, en la calidad de los productos que venden, en la calidad del servicio que ofrecen y en la comunicación de estos proyectos. Para eso nos pusimos en contacto con Marcas que Marcan que nos brindó este servicio profundizando en la comunicación y en la identidad visual de cada uno de estos proyectos. De esa manera nuestra idea es poder llegar mucho más lejos. Yo soy Ignacio Monareto, también participé de Marcas que Marcan en los proyectos FARO. Lo que hemos hecho en estos proyectos es renovar la identidad, renovar la comunicación que tiene cada uno de ellos e incluso desarrollar nuevas marcas. Un ejemplo de ello es Estación de Sabores, que hemos creado no solo el nombre, determinado el propósito, sino que también hemos acompañado a cada una de las chicas en el proceso de creación de las cocinas, porque son unas cocinas donde ellas pueden desarrollar alimentos para vender en el barrio Rodeogo. Lo que hemos hecho desde Marcas que Marcan es acompañar a cada emprendedor para que salga adelante en el emprendimiento que le toca hacer. Hola, soy Noé. Desde Marcas que Marcan estuve apoyando a diferentes emprendimientos en el proyecto FARO para hacerles la identidad visual de sus marcas. Estuvimos acompañando a través de varias reuniones presenciales que fuimos a cada lugar a encontrar la mejor manera de representar visualmente lo que ellos quieren mostrar. Trabajamos mucho en lo que es los colores, el logo, las redes sociales y diseñamos todo un manual de marca para cada uno de los emprendimientos de proyectos FARO. Y bueno, también trabajamos en la cartelería. Facilitamos también plantillas para redes sociales para que ellos también puedan ser autónomos. Bueno, la idea es que ellos puedan potenciar su mensaje, comunicar mejor en redes sociales y también a través de folletería y que puedan tener una identidad que los represente. Desde Marcas lo que hacemos es trabajar con estos proyectos muy profundamente, facilitando sesiones de construcción de marca, de crear la estrategia de cada proyecto, desarrollar su propósito, entender cuál es ese propósito, consensuar entre todas las personas que forman parte de los proyectos, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que se va a contar hacia afuera y de esa forma mejorar la comunicación de cada uno de ellos para que en definitiva se conozcan más y puedan tener más impacto y más apoyo.